De Pule, de Pule, de Pule Los dos nos miramos de Pule, fue como un flechazo de Pule Y como embrujado me fui hacia ella, haciendo mi caso de su pareja, de Pule, de Pule Apenas sin hablar, la pude conseguir Estaba como yo estaba, enamorada ya de mi Entre mis brazos bailó Pule, que tremenda emoción de Pule El tiempo pasó y ya no podemos vivir separados y dejar de querernos de Pule, de Pule Le he visto bailando de Pule, y me he conquistado de Pule Llevaba un suerte, aquel rojo suerte, que hacía contraste con sus ojos verdes De Pule, de Pule De Pule, de Pule De Pule, de Pule